La reina de esta 45ª edición de la carrera andaluza comenzaba en Castel de Ferro esta mañana para concluir aquí en una etapa que en la parte final tenía, tiene un par de puertos aunque ya se encuentran los corredores subiendo el segundo de ellos, el último de la jornada ahí ven la Plaza de Toros de la Malagueta e imágenes de la línea de meta donde está situado el final de la etapa de hoy vamos rápidamente a ir en directo a la carrera y ahora se va a pasar hace unos instantes, el momento que Santi Blanco que en compañía de Santiago Botero y de Javier Pascual Rodríguez era cabeza de carrera pinchaba al corredor del vitalicio seguros que además iba llevando todo el peso de la fuga por delante de los dos hombres de Kelme Costa Blanca en la última parte de la ascensión a este puerto del León el último de la jornada, pues tenía esa mala suerte y el de Puerto de Béjar pinchaba, le dirían que rápidamente llegaban a prestarle socorro pero ya tal como se ponen las cosas, ahora rápidamente los dos hombres de Kelme pues intentan desembarazarse de la siempre ingrata compañía para ellos del corredor del equipo vitalicio seguros en magnífico momento de forma como ya demostraran en la Challenge de Mallorca son por tanto cabeza de carrera, Gotero y Javier Pascual Rodríguez y por detrás, pues ahí ven a Santi Blanco que está llegando a la altura de... bueno, los corredores entre los que deben ir Klaus Moller, De Wolf, el corredor del Cofibis y Mancebo, el corredor de Banesto, que eran los que a continuación figuraban en la carrera aunque por delante de ellos debe estar Caucholi, el corredor del equipo Costa de Almería Amica Chips, esta es la situación de carrera en estos momentos Santi Blanco que progresa hacia adelante y a continuación detrás de Santi Blanco hay un grupo de cinco corredores con Iker Flores, Michele Bartoli, Aitor Osa, Mercado y Planca esta es la situación de carrera bueno, las diferencias se van haciendo un poquito más grandes pero todavía nunca demasiado importantes entre estos dos hombres Gotero y Javier Pascual Rodríguez que les tienen cabeza de carrera en este momento Diego Gotero que está haciendo un buen trabajo ahí para Javier Pascual Gotero era otro de los corredores que ya tenían previsto que estuviera en buena forma para este inicio de temporada pero el Cofibis está sacrificando por Javier Pascual junto con Francisco Cabello eran los dos hombres que en teoría salían como jefes de fila que fueron los mejores hombres también del equipo Pielmo Costa Blanca en la última Vuelta Ciclista a Mallorca y bueno, se está sorprendiendo hoy un poco la ausencia de Francis Cabello un corredor que parecía también muy motivado siempre lucha aquí en la Vuelta Andalucía y no le acaba de acompañar la suerte al corredor de Granadino a la hora de conseguir la victoria en la clasificación general de esta su carrera Santi Blanco que va entrando ahí yo creo que podemos hablar ya con Ernest para que nos acabe de situar las diferencias entre los grupos que hay en cabeza de carrera en estos momentos buenas tardes Ernest hola, buenas tardes en este momento los dos corredores de Kelmen destacan 23 segundos al grupo hecho de cuatro hombres donde Santi Blanco está entrando por detrás el que va solo es Coucholi que está aproximadamente pasando ahora por este punto que estamos nosotros que está a unos 40 segundos y después viene un grupo ya que ahora se ha hecho más numeroso respecto a los que comentábamos inicialmente donde estaba Igor González de Galdeano donde estaba también Mercado y en este momento está llevando a este grupo que está aproximadamente a un minuto que pasa en este momento con Bartoli con el corredor del vitalio seguro con el chico de Blancaer ha entrado ahí también un corredor de la ONCE que es en este caso José Luis Rebollo el ganador de Mallorca que está luchando aquí detrás ya hay muchísimas distancias en un grupo donde tampoco estaba Francisco Cabello y pues situación de carrera por tanto como nos acaba de comentar Ernesto en cabeza de los hombres Santiago Botero y Javier Tascual Rodríguez el corredor del campeón del equipo Kelmen Costa Blanca aproximadamente unos 25 segundos ese grupo en el que acaba de integrarse Santi Blanco y que componen además de él The Wolf el corredor del Cofibis Klaus Moller el corredor del equipo TVM y Mancebo el nombre del equipo vanesco a continuación aproximadamente a unos 40 segundos Caucioli y luego ese grupo ahora más generoso el que está de Toros Antelobartoli Icaro Flores Martano y Borgo Antola de Gavriano que es el único coño el ganador de la vuelta ciclista AMAY este es el grupo Eric Lech el que marcha Eric Jekker también se repite en algunas circunstancias de Mallorca y Andy Blanco es de pena porque él le había hecho todo el gas con la cabeza había roto el grupo que inicialmente componían pues todos los que ahora más o menos van separados ese es Caucioli el corredor del equipo el equipo el hombre va detrás del grupo de cuatro de Santi Blanco como ya les hemos dicho repetidas veces vale Valencia vale 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 que estáis comiendo talía creo que es una de las sorpresas también porque la verdad es que es un acésito de estrola un corredor que acaba de pasar a profesionales un corredor joven por ejemplo bueno dio muestras de de su falta de experiencia quedándose en la bajada final camino de Palma Nova donde se salió la última etapa de la Sales de Mallorca ahí vimos también ya por primera vez a Mantebo otro corredor que el año pasado ya estuvo bien en la vuelta a Valencia y este año parece que va a llegar también en buen momento de forma un corredor rápido que llegando en grupitos como estos un hombre con muchas opciones para conseguir la victoria pero evidentemente en esta etapa al margen de la victoria de la jornada se está luchando también por la general sobre todo esa diferencia que se abría ya del minuto respecto al grupo en el que venían hombres como Bartoli ya va a ser una referencia importante en cara a eliminar hombres para la general de esta vuelta ciclista Andalucía Santi Blanco y Klaus Moller pidiéndole Moller a Santi que pase a los relevos que desde que ha llegado a este grupo pues habrá que evitar los coches de espalado después de ese buen trabajo que lo estaba haciendo en la cabeza de carrera y el pichazo ha sufrido cada vez que no es tan dificultante que no se tarda nada más en cambiar una rueda porque el coche pues tanto un poquito en llegar o que se ha considerado en la eficiencia neutra no hay ni siquiera un minuto de diferencia entre la cabeza de carrera y ese grupito más o menos principal por lo tanto los coches tienen que entrar los coches de equipo no están en la eficiencia neutra y los coches de grupos ahí siempre tiene más dificultades para poder llegar a la cabeza de carrera el antiguo blanco que se ha perdido ese medio minuto aproximadamente que le ha hecho perder un canto con Santiago Botero y con Javier Pascual Rodríguez en la ejecución de Costa Blanca cabeza de carrera otra vez con una vuelta a Mallorca y como tenemos como referencia al final de temporada pasada en la vuelta de Cristo España con el hombre de Álvaro Pino que se lanzaban continuos ataques en el equipo de Sanchez Bolano y el equipo de Ángeles y aquí ahora podemos ver que pinte que puede tener en la circunstancia de la vuelta a Mallorca y también del día de hoy Ernesto adelante sí, estamos a 5 kilómetros del alto a 25 de meta y en el grupo de perseguidores detrás de todos los que habéis estado ya repitiendo como está la situación este grupo lo encabeza David Techevarría de la ONCE está también aquí Francisco Cabello como decíamos ha llegado está Oscar Sevilla también la presencia de Víctor Hugo Peña y la presencia de Carlos Hastre como observadores destacados de este grupo una alegría la verdad ver a Javier que comentamos en mayor caso los problemas que estuvo el año pasado estuvo prácticamente sin correr de hecho prácticamente no podía ni entregar el equipo que tenía referencia a Ernest y la verdad es una alegría verle rodando fuerte y en cabeza de nuevo después del gran tour que hizo el año 97 que fue por la revelación y por los procesales que fue el mes una de las grandes sorpresas de la segunda que estaba cercando a Cautioli el corredor italiano de la Mica Chips un conjunto que ya hemos explicado que corre en casa que tiene lógicamente ganas desde la Blancaer también Eric Tecker y el Ebart por el otro hombre que evidentemente tiene ya la la bilanza al revo muy cerca el mercado David de Subarría Igor Gonzalo de Galliano Iker Flores y una Yosa que está cerrando el grupo no sé qué son los integrantes los ocho integrantes de ese grupo que marcha a continuación que están llegando a la altura del corredor italiano del equipo Costa de Almería a Mica Chips que ya causó bueno, por lo menos era desconocido pero no se había causó buena sensación en Mallorca en la etapa de las dos etapas una de Puerto de Soyer y en la última la que finalizó Palma Nova donde había un poquito de montaña y ahora es que él estuvo siempre dos ahí le tienen y en cabeza de carrera siempre son dos hombres él ahora está haciendo Javier Pascual Rodríguez con Santiago Botero a ver que Botero es un el corredor que se defiende bien en la montaña que es un punto de la vista y lo que pasa es que muchos de los corredores colombianos tienen algunas lagunas en determinados momentos por ejemplo el año pasado en el giro de Italia pues tuvo problemas cuando era uno de los importantes para Álvaro Pino en la clasificación general es un hombre que tiene este giro que come muchísimo además por la parte adelante y el grupo que va por detrás el número de este grupo que va por detrás del grupo que encabeza Bartoli que cierra ahora Decker está también Feliz García Casas está Miguel Ángel Peña y Ginés Camerón hay bastantes corredores españoles en este grupo pero que hizo un gran giro de romantía eso es lo que le llevó un poco a ser uno de los hombres fuertes también en el giro de Italia acabó cuarto en romantía pero luego efectivamente no supo soportar quizá la de tres semanas acababa yo el que hace la persona es que come mucho y es que me comentaba que es un corredor que aunque parezca mentira gorda en competición o sea come tanto come tanto que hay que pararle y controlarle mucho por parte de los directores médicos etcétera porque eso es que es difícil la competición con los tipos todos los días con un gasto de depresión pues hay que controlarle la corrida porque incluso por posición gorda y algo de eso fue lo que le pasó ayer pasado en el giro de Italia y le privó fijado tanto ayer como a priori de día del estado y no puede ser el grupo de repartir hasta luego ya había bueno pues en cabeza de carga los dos hombres de Kelde entonces a Cautoli ya le coge el grupo de cabeza que le va a hacer mejor para él también porque ahí solo no iba a hacer estas cosas ahí lo que estamos viendo con los dos cercanos de un grupo digamos muy fuerte desde esa zona y como le falso ya no en la parte final del puerto los dos corredores de Kelme estaban oscilando alrededor de unos cinco segundos respecto al grupo perseguidor en el que recorren se encontraban Mantemo estaba Santi Blanco estaba también Klaus Michael Moller y el corredor Keep the Wall en el Fondidit y ya fue también cabeza de carrera siguiente a última edición de la Challenge de Valladol en este momento han cogido ya a Caullo Reyes no sé si le habéis dicho que hoy ya la primera baja no ha salido a Boquichuli que es el control de firmas de la solida efectivamente la primera baja del segundo del tercero perdón del último de Francia en los mexicanos el único de todo el equipo de Madrid se no ha llamado la solida en el día de hoy problemas de salud a este cielo lo que le ha hecho abandonar la cosa de México bueno pues en este ascenso y otros datos si creéis si adelante que ha habido una escapada muy larga del día que ha llegado a tener hasta 7 minutos de ventaja donde estaban Tristan Hoffman e Ivona Furia y eso ha provocado que seguimos como Mappé y como Rabobank se pusieran a tirar como procesos y de ahí que vayamos con tanto adelanto a pesar de que hemos salido con 20 minutos de retraso sobre el horario previsto bueno 20 minutos sobre el horario del libro de ruta que ya inicialmente estaba previsto este retraso la ayuda de las reproducciones de la emisión española estaba pactado que estaría a las 4 menos 20 4 menos cuarto no a las 3 y media como inicialmente figuraba en el libro de ruta por lo tanto ya todos los días habrá este retraso para ajustar al tiempo de retroemisión en esta segunda cadena de televisión española en la 2 la televisión del ciclismo Santi Blanco que ya decididamente pasa a los relevos colaborando con The Wolf con Moller y con Mancebo fenomenal Mancebo también en este principio de temporada suele brillar en este principio de temporada ya lo hizo el año pasado en su debut en el campo profesional y muy bien Santi Blanco también estaba y en Javier Miguel no se esperaba que estuviera también y con las grifes además pues eso ha hecho que venga a correr a esta vuelta en la provincia acaban de pasar por el alto de montaña quedan por lo tanto 20 kilómetros para el final de la etapa con Pascual Rodríguez en las primeras posiciones y a ver si tenemos oportunidad de tomar la referencia del paso de los otros por ese alto para cifrar las diferencias que se van estableciendo y de paso posicionar concretamente la carrera que ya les estamos contando definitivamente con nuestra la verdad es que el ritmo que están imponiendo entre Rebollo y Bartoli en el grupo de los seguidores hay que se acerquen rápidamente al grupo de esos cuatro que van detrás de los dos de adelante ahí ven a Eric Becker también recuerden que este grupo lo componen Eric Becker Michele Bartoli Iker Flores Aitorosa Mercado John Blanca Erigor González de Galdiano y José Luis Rebollo además de Caucioli el corredor del Costa de Almería que ha sido alcanzado hace unos instantes por ellos por lo tanto en nueve corredores que son los que figuran en la tercera posición digamos en una situación de carrera y a pesar de los esfuerzos de Bartoli me parece que es el que hay más pues yo Blanca también la diferencia ha aumentado con respecto a la última referencia que tiene 1.15 entre cabeza de carrera y este grupo y aproximadamente 50 segundos hay unos 25 segundos entre el grupo de Santi Blanco este que ven ahí y el de Bartoli y es que evidentemente ahí viene gente muy peligrosa para luchar por el triunfo de etapa desde como Bartoli como Decker ahí evidentemente también tendría alguna opción Francisco Mantebo Blancaer ya es curioso que esté ahí además yo le recuerdo en alguna otra carrera de una semana que ha aguantado algunos puertos de este estilo un corredor que además el año pasado ya mostró también una gran progresión porque tuvo una brillantísima actuación en la Paris-Roubaix y ahí hay que ser muy duro para estar en cabeza vemos ahí a Santi Blanco que está bajando en este momento el corredor Bejarano que va intentando mejorar la verdad es que no acabó el año muy satisfecho ya saben que el año pasado pidió él correr la vuelta aquí a esta España yo creo que los nervios muchas veces le pudieron estaba en buen momento de forma tuvo opciones de ganar alguna etapa pero tenía demasiada ansiedad a veces es difícil ganar cuando tienes tanta necesidad parece que también está empezando bien este año la verdad es que gana mucho dinero y tiene que justificar ahí él me decía el otro día en Mallorca que este año para él es ya importantísimo porque ya está bien del Santi Blanco propio o sea que él así mismo tiene que demostrarse qué tiene de realidad todo lo que de él se ha dicho y por lo tanto él mismo considera de la importancia de este de esta temporada de 1929 que le está comenzando para él para deciros que la bajada está rapidísima hay 16 kilómetros de una bajada muy rápida y el comisario al coche de Álvaro Pino al coche de Kelmen lo ha dejado pasar subiendo y en el momento de coronar lo ha dejado pasar y ahora tiene que lanzarse a tumba abierta para llegar a los dos sobre esta cabeza tenemos ahí de nuevo al grupo de Bartoli es un placer también ver a Bartoli corredor de este nivel jugando ya una carrera como esta ya contábamos ayer que es un corredor que suele venir poco a correr a España es otro tipo de preparación en carreras belgas en carreras francesas está ya adaptando su cuerpo a lo que van a ser los largos submetrajes de las clásicas de las pruebas de la Copa del Mundo donde él tiene concentrado básicamente el objetivo fundamental de la temporada aunque como decíamos ayer también el año pasado anunciaba que a lo mejor hacía ya algún intento de ver cuáles son las posibilidades reales de luchar por la clasificación general de una vuelta en el Congreso del Giro de Italia luego está bajando en cabeza muy fuerte el corredor del equipo Vanesto Santi Blanco Klaus Moller y The Wolf son los que marchan a continuación el grupo posterior con nueve corredores y las diferencias de algo más de un minuto con respecto a los dos hombres de cabeza que habíamos tomado en el alto del puerto de León cuando faltaban los 20 kilómetros para el final de la etapa y solo van 8 ahora falta uno de los rodeos que integran en ese grupo que ya se quedó el otro día en el descenso la verdad es que era difícil verlo desde ahí el campeón yo creo que también ha visto que es una buena opción para ganar que ha decidido arriesgar ahí en la bajada yo la verdad es que hubo ocasión también de hablar con él desde la semana pasada en Mallorca y la verdad es que era ambicioso porque comentaba que para un corredor que se caracterifica las vueltas de 5 días pueden ser buenas y bueno hace un buen momento de forma él habrá pensado quizá que puede luchar también por la clasificación general hace esta montaña en teoría es la más dura bien pues así está la carrera como han visto en estos momentos estos dos hombres en cabeza con unos 50 segundos aproximadamente de ventaja con respecto al grupo de Blanco Moller Mantebo y de Wolf y aproximadamente a un minuto 15 un minuto 20 en el alto del puerto estaba el grupo que marcha a continuación esos hombres que ahora aparecerán ahí después de la curva y entre esos árboles en nuestras seis hasta ocho ahora en lugar de los nueve que a continuación iban y como el reto nos confirma especialmente el italiano y el costo de Almería al hombre que se ha quedado bueno como saben y por obligaciones municipales que tenemos todos los días que recordarles lo que pasaba en la salida hoy como la carrera estaba como estaba y todo estaba muy emocionante hemos preferido ver primero esos momentos del ascenso del último puerto antes de ir pues como ven lo primero con la repetición de la llegada de ayer donde Tom Spells conseguía la victoria por delante de Vic Cabell y de Joe Blancaer que es de los hombres que marcha ahora en los grupos que están aquí por lo tanto un hombre que están serias opciones para poder luchar con la clasificación y ahora sí con la clasificación de la etapa que es por tanto la clasificación generada en término de la etapa de ayer que estáis recibiendo con todos los mayores de la clasificación de la clasificación de la clasificación y ocupando esa primera plaza después de los 152 kilómetros que ayer inauguraba esta el campeonato y a Pablo que es el líder de la clasificación de la montaña que es el líder de la clasificación de Francisco Cabello que lo era de la clasificación de ayer Víquez Flores el hombre de la clasificación de Cádiz que también estuviera en los grupos de lanceros y como decía los diferentes galardones y los mayores que la clasificación como el primero de determinada clase en la clasificación de las metas volantes Saúl Morales aunque el papel de otros puntos con Andy Kik Flüttinger es el primero en esta clasificación el protagonista de la fuga del día de ayer y estas imágenes con Francisco Cabello como primer andaluz al término de la etapa del día de ayer Víquez Flores el primer español en la clasificación general después de la primera etapa todo esto es lo que estaba tal como estaban las clasificaciones al comienzo de la jornada y en la clasificación por equipos ambetados en el mismo tiempo Palmans Mapey Kelme Costa Blanca Loto y QVN en las primeras posiciones ese fue el protagonista de la etapa de ayer Saúl Morales el corredor del Conlabrada Toscad que conocimos en la entrevista mantenida al término de la jornada cómica y este es el perfil de la etapa que ahora se está disputando en la que ya faltan pues prácticamente 15 kilómetros para la conclusión de la carrera la segunda jornada considerada como reina de esta vuelta ciclista a la luz y este pues es cancel de ferro donde esta mañana se procedía al control las 12 del mediodía cuando los corredores comenzaban a llegar a esta localidad esta primera noticia que se dio rápidamente de la baja de Yulich que no estaba previsto que vinieran a correr fue una de las propensas de última hora pero bueno no ha durado mucho en esta vuelta ciclista a Andalucía de Saúl Morales que lo tenía también el trofeo de esta mañana como protagonista de la escapada de la jornada de ayer Francis Cabello la andaluz siempre en primera línea protagonizando esta que prácticamente muy digamos que tiene su vuelta porque evidentemente hay otros andaluces como Peña Mercado Marolos Fernández ¿Quiénes? Todos los granitos todos los estudios como está por ejemplo Manolo Beltrán con Andaluz como deja para mucho más adelante su forma los directores del equipo le han dicho que es muy tranquilo en este inicio la parte que hablas de él es que el día siguiente de que la vuelta ciclista en la que llega a Jaén operan a su mujer y bueno pues él ha pedido también poder estar con ella en esas horas con una operación que esperemos no sea demasiado importante y que ya desde aquí deseamos que salga pues todo lo bien que es necesario para que continúe una foto perfecta un abrazo tanto para Manolo como para su señora que vayan las cosas estupendamente bueno pues estas imágenes que respondían a la salida es la primera metabolante de la jornada en la que el pelotón se aceleraba al paso por la localidad de Montrin también el paso por el alto de los conjuros con cabello en primera posición ahí estamos viendo los intentos de fuga que hubo a lo largo de toda la jornada hasta que se constituyó formado por Jof Manquía Curia pero como es que el mes ha sido el más significativo de la jornada llegando a tener puestos prácticamente el 7 de los tajas pues son imágenes ya en directo en cabeza de carrera siguen Javier Pascual Rodríguez y Santiago Botero y como siguen los tres por detrás Ernest bueno pues el grupo de cuatro que comentábamos y se está acercando muchísimo este grupo de ocho porque están bajando ahí Decker y Bartoli a tumba abierta también colocado ahí mercado en la tercera posición y este grupo de ocho pues yo creo que si esto sigue a estilo va a coger a grupo de cuatro porque hace bastante rápido los tiene a la vista en algunas curvas Bartoli ya demostró en el giro se bajaba muchísimo recordar aquella etapa que ganó bajando el paso del robo donde se cayó todo el mundo se cayó Pantani se cayó Tonko sí en esquí era la meta se cayó Zule exacto el pueblo de Ferritas allí arriesgaron muchísimo a pesar de que iba a ganar sí se pasó los previos del giro diciendo que tenía esa etapa marcada que se acababa a 300 metros de su casa y no pudo estar este sigue siendo un grupo de cuatro y tienen de nuevo la referencia y la verdad es que ahí viene gente peligrosa para la victoria de etapa sobre todo yo creo como Plancaer como Decker aunque pasa claro aquí ganando no se puede pesar solo la victoria de etapa ya entras en la lucha por la general Plancaer sería líder además porque ayer fue tercero en la etapa y no sería el mejor clasificado recuerden que esta vuelta muchas veces se acaba desde que no hay contrarreloj pues se acaba con el puestómetro y bueno pues si estos alcanzaran a los dos primeros pues Plancaer sería líder pero la verdad es que con poquitos segundos que llegaron estos primeros que tenían casi todas las opciones para ganar la vuelta claro pero Iker Flores ha pinchado estaba jurando en arameo estaba en este grupo bajando muy bien ha pinchado y además como claro los coches tan lejos estaba ya maldiciendo no lo entendías bien pero no era arameo era en cusquera lo que estaba jurando Iker Flores que la verdad es que está teniendo un magnífico nivel en el principio de temporada tanto en Mallorca como aquí hoy se lo ha visto siempre con los mejores corta bien se lo vio en Mallorca corta bien ahora no se supone rápido yo particularmente tengo mucho cariño y a ver si qué tal ha servido las cosas bueno los dos que el motos cablanca en las primeras posiciones en el descenso de este puerto camino de Málaga está situada en el mismo lugar de casi siempre aquí en la Alameda la línea de meta en esta ocasión se entra al revés de lo que es habitual en el sentido contrario como si se viniera bueno de hecho como desde donde se viene desde la zona de Almería hacia Málaga en este puerto de León lo hemos visto también muchas veces de salida yo creo que así llegando no lo habíamos visto nunca pero usted que se ha salido de Málaga por aquí el puerto que en esta zona por la que están bajando es bastante duro efectivamente vemos que quizá el ritmo aquí en este grupo de cuatro no es tan vivo como el que veíamos en el grupo de seguidores pero bueno vamos a ver porque aunque descojan a estos ya hemos visto que hay unos 45 segundos los que tiraba entre 45 segundos la ventaja que tenían los dos el B bueno de alguna manera repetirán lo que hizo el año pasado 11 se colocó 3 bueno ellos pueden colocar a los dos primeros en la clasificación general de esta puesta ciclista van dando señal me faltaría cabello que era el otro del equipo que tenía que estar delante por condición en este principio de temporada nos esta mañana lo hemos visto cuando ha empezado a salir la etapa alejado del putanal ruido ¿no? como un puto encendrado y calentado para... de hecho había un puerto nada más sin iniciarse la etapa no había un puerto con pasaportas hay que tener los músculos ya calientes para que no haya sorpresa en postre ya ven ahí la foto del mar la familia de Málaga donde está situada la línea de metas ya va a tener el Javier Pascual Rodríguez cabeza de carrera al mes y no hay además de puerto de concurso ha pasado casi lo que había yo primero estaba ya digo que un poquito apartado calentando un poco muy concentrado 7 kilómetros para el final todavía terreno de descenso prácticamente hasta que se llega a Málaga ya ya no lo sé 5 kilómetros nos da Málaga un poco de bajada y habrá poco terreno para que para que pueda alcanzar vamos a ver si podemos ver el paso del grupo seguidor por esa pancarta de los 7 kilómetros son 2 y se van entendiendo lógicamente son de 5 kilómetros y se van dando relevos y tal y van clasificándose bien para mantener ya digo que con 2 segundos que llegaran pues podrían tener ya muchas opciones para ganar la vuelta aunque la etapa de pasado mañana pues tiene camino final que suele ser anotriatractivo ha cambiado un poco este año porque no se llega directamente después de bajar el puerto que hay justo entrando en Jaén le da otra vuelta y se pasa 2 segundos el puerto y se vuelve a ver si esa es la pancarta de 7 kilómetros bueno habrá un minuto un minuto pues ahí 50 segundos casi un minuto 5 la ventaja de Santiago Botero y de Javier Pascual Rodríguez yo creo que la la etapa está decidida y la vuelta pues no mucho me equivoco también los 5 segundos vienen los otros los otros vienen justo detrás a un minuto 10 un minuto 15 por lo tanto ahí nos tiene pasando ahora un minuto 15 aproximadamente un minuto 20 la diferencia entre estos dos grupos muy escasa pero amplia muy amplia se ha mantenido en definitiva la que tenían al paso por el puerto no han perdido prácticamente nada Botero y Pascual Rodríguez en el descenso y mantienen intactas sus aspiraciones no solo de ganar la etapa sino de ganar también la etapa aquí Álvaro ¿Tal como están las cosas? El 18 llegó Pascual sería el líder pase lo que pase sería el líder con lo cual probablemente la etapa debería ser para Botero no en un acuerdo de equipo porque Botero entró bastante más atrás en la etapa que cerca de un puesto 78 y otro que la etapa estaba Santiago Botero por lo cual por los puestos el mayor de peligro de la calificación sería para Javier Pascual Rodríguez y lo lógico de los compañeros de equipos de la victoria de Tapa fuera para el palacio ¿Qué tú decías antes? La temporada que nunca piensa ¿no? El corredor de equipo digamos la colocación llega a la venta pues mira le puede dar al final la victoria en una vuelta ¿no? Hombre yo eso de lo que no se piensa yo creo que yo sí que lo pienso y aquel que aspira a ganar la vuelta intenta meterse y si no pues bueno el propio cabello fue vigésimo en la etapa de ayer cuando no fue un sprinter Rebollos fue 35º ya como acabamos de decir Pascual Rodríguez y el 18º es decir apreses no son sprinters pero que se le pierden y ahora me la tarde de la tercera para coger esos puestos yo creo que ellos lo piensan y si lo pensamos son directores lo saben muy bien y tienen que dar las explicaciones oportunas para que pasen estas cosas y se pueda conseguir como un problema que llega a tiempos a puntos tiempos y los puestos y los puestos 5 kilómetros para el grupo de San Julián y el grupo de San Julián y el de Wolf que mantiene esa ventaja superior al minuto de San Julián y el cabello de Botero y cabello una vez más que no ha podido estar ahí nunca acaba de ser ahí pueden ver un año que la pudo ganar la perdió por eso y la diferencia de ese grupo de 8 y el 4 de San Julián y el 4 de San Julián y el 4 de San Julián Málaga con ese minuto de diferencia que va a ser inalcanzable ya los dos los jugadores del 95 cuando acabé lo segundo había hecho tercero ya también el 94 con el 2 granadino que efectivamente no acaba de rematar abajo aquí la torre la verdad es que que él acabó el año pasado y acabó el año pasado una temporada sensacional en la que además de los triunfos que los hubo hubo una actuación colectiva magnífica a lo largo de todo el año y quizá como el fundamento básico con la última gran carrera el calendario y que por tanto todos tenemos más recientes en la memoria Marta Serrano Roberto Heras Fernández Carquín realizando un trabajo sensacional a lo largo de toda la vuelta aunque no pudieron bueno Fernando este segundo en la clasificación general y Roberto Heras ganó una preciosa tarda que concluyó en Segovia pero no pudieron deslocar a Olano del primer puesto y la temporada empieza igual porque ya en Mallorca pues el equipo Rodríguez y Cabello justamente nos aplicaron la misma norma de comportamiento y llegamos aquí a la primera jornada seria de la Vuelta a Andalucía y de hecho se van a apuntar el segundo triunfo de un equipo español en la temporada y los dos en el equipo que está hablando con Cabello en la última jornada de Mallorca y vamos a ver con cuál de los dos en la segunda etapa de esta Vuelta de la Vuelta a Andalucía de la Ruta del Sol ya en las calles de Málaga también el grupo de Blanco nos dio el grupo de Soler y Mantebo que es el que encabeza el pelotón el pelotón que da una punta cosas extraordinarias siempre y vamos a ver en este segundo año de profesional que cosas nos manifiestan un minuto y diez segundos a tres kilómetros del final ya están a dos prácticamente eso a cincuenta y tantos por hora que están rodando pues es un minuto y diez segundos hay entre estos dos hombres y los cuatro grandes persiguen que ya están a menos de dos kilómetros en la conclusión de la tarea bueno la victoria va a ser para ellos y la ventaja que van a adquirir en la comunicación en general es muy sustancial dejar a la conclusión final de la tarea cuando llegan en la etapa dura estaba anteriormente había unos cálculos anteriormente se pasaba al puerto de la pandera y se bajaba directamente a Jaén porque he salido dos kilómetros muy duro antes de llegar a Jaén pero luego ya tenías meta y es que este año pasan por Jaén pero vuelven a salir hacia Galahar y ahí parta del puerto de la cita de la cita de la cita la etapa es más larga y en teoría más dura pero quizá lo que es el final no pasa a ser tan tan decisivo como lo era en el caso de la ascensión al puerto de la pandera donde siempre siempre no siempre se evitaba el sprint pero sí que obligaba a unos grandes esfuerzos para los corredores que querían ganar y que hubo bueno curar exhibiciones entre comillas hasta ahora y les alberón aquel año que iba muy fuerte cuando ahora aquella etapa con el Mapei persiguiendo para que ganara mucho el sprint en aquel momento tiene muchísimo mérito aguantar esos dos kilómetros que había ese repecho tan duro y la entrada en Jaén con el Mapei pisándole los talones el último kilómetro ya para pasar al distancia como botero pues a Terán que corrian todos en el equipo Saeco y que bueno ese día se ganó el contrato con el totalista porque ya estaban con Romín que estaba haciendo contratos por ahí por esas fechas y aquel día prácticamente bueno luego en la vuelta a Valencia que se produjo después se ratificó ya la firma del contrato para el año siguiente la ventaja ahora cuando hablamos de la etapa de Jaén la ventaja para aquel de Costa Blanca es que tiene dos hombres delante y aunque uno fallara pues siempre queda la garantía del otro da impresión de que se ha caído Javier Pascual que tiene una parte izquierda del piloto que hizo la mancha no es rasconazo no es rasconazo no es rasconazo pero se rasconazo como algo como estaba sin filo grande hasta luego bueno entrando ya en la parte final de la etapa Botero que se encaja la mantíbula apretando con fuerza en la parte final quieren mantener la tensión hasta la última pedalada para tener los segundos de ventaja cuantos más mejor que les permitan aspirar con serias garantías a la consecución de la victoria final en la carrera en cabeza Javier Pascual Santiago Botero va a ganar Santiago Botero a la americana prácticamente el final de la etapa y Botero que va a cruzar la primera plaza Javier Pascual Rodríguez es el líder de la clasificación general y Álvaro Pino que entra detrás con una sonrisa de oreja a oreja porque naturalmente las cosas le han salido hoy francamente bien el equipo lo lucha yo creo que siempre pero no siempre el éxito es el apetecido el buscado para eso encuentran los rivales los más contentos bueno luego tendremos tiempo para la entrevista vamos a seguir a la llegada del resto de los corredores para ir cefrando cómo queda la clasificación general y después tendremos tiempo mientras miramos los ciclistas vamos a seguir viéndoles y luego ya tendremos tiempo para las entrevistas que a la postre se han llegado más de media hora de adelanto a pesar de su mente en el retraso ya la escapada ha provocado 39 minutos por hora prácticamente el promedio que es superior al mejor el mejor también vamos a ver Mantebo debería tenerlo bien para pero bueno ya cuando puesta la tercera plaza 20 se acaba explicando está aguantando ahí Mantebo Mantebo intenta arrancar por fuera los otros que vienen ahí justitos detrás vamos a ver con Moller en la primera plaza Mantebo que se quiera con la cual en el centro y que se cuela de Moller Mantebo y Santillán con un minuto 17 segundos y ahora van a llegar este grupo encabezado por ¿qué le va a hacer? Bartoli Blancaer no sé qué barrio es Rebollo Blancaer y Rebollo un minuto y medio aproximadamente en la entrada de este grupo ya han sido muy descolgado dentro del italiano del costo almería y almería de Chicago esta ha sido por tanto el orden de llegada para estos primeros de la etapa Javier Pascual Rodríguez Santiago Vendero ahí los venerás imaginativamente el leonés y la mano al colombiano impulsándole en los últimos metros para que cruce en primera posición en la línea de Javier en el otro en el sentido de la presentación general por mejor puesto en la etapa de ayer en este sitio de Flores que había pinchado en el ascenso en el descenso del puerto y que llega con una ligerísima ventaja sobre un pelotón amplio que ya viene explicando por ahí detrás en el último de su hincapié de la regularidad también busca que quedan poquitos puntos pero los que quedan bien esfuerzo para luchar tabel por esa clasificación de la regularidad bueno pues vamos a despedir los distantes a la España para un corte en el que se va y enseguida volvemos desde aquí desde la clasificación que nos destacó el que pasará la historia con letras de oro saludos muy buenas tardes desde la localidad cordobesa de Puente Genil donde finaliza hoy la tercera jornada de la vuelta ciclista a Andalucía Ruta del Sol que cumple este año su cuadra que es quinta edición una etapa de 168 kilómetros de recorrido medio de montaña sobre todo en la primera parte lo que propició una batalla sin trascendencia en la clasificación general ha habido algunas notas significativas en el día de hoy como es el hecho de que Francisco Cabello no ha tomado la salida la gripe que ayer sobrevino cuando se encontraba ya en la disputa de la etapa ha hecho mella en él y además con la voluntad totalmente resquebrajada el que era líder de Kelme Costa Blanca ha decidido no tomar la salida en el día de hoy también otro compañero Javier Ochoa ha abandonado en el transcurso de la etapa son las dos notas más significativas en lo que a bajas de corredores españoles se refiere que son los que han dicho adiós a la carrera aunque Kelme Costa Blanca todavía tiene hombres de sobra y en buena forma para poder defender ese mayor líder que desde ayer tiene Javier Pascual Rodríguez aquí estamos en la meta de Puente Genil donde hace 21 grados centígrados de temperatura al sol seguro que lo hace una temperatura excelente con un 55% 51% de humedad y con un viento pues prácticamente nulo tanto aquí como en el desarrollo de la etapa que luego dentro de un ratito iremos a verlo efectivamente no hace ningún tipo de viento esta es la repetición de la llegada de ayer con esa bonita imagen que en la retina de todos nos ha quedado en el paseo de la Alameda Malafitano la llegada de Santi Botero y Javier Pascual Rodríguez el colombiano ganaba la etapa y su compañero pasaba a ocupar el primer puesto en la clasificación general ahí tienen al ganador de la etapa Santiago Botero en el mismo tiempo que Javier Pascual Rodríguez a 1'18 Steve De Wall Klaus Moller Francisco Mancebo y Santiago Blanco que son los cuatro que a continuación están en la clasificación general Roby McEwen es el líder de la general de las metas volantes con seis puntos por delante Dandy Flickinger Robert Hammond Roger Hammond Arturas Kasputis se encuentran a continuación este es el líder de la clasificación de la montaña Paolo Bettini con 27 puntos por 16 de cabello que ya hemos dicho no está en la carrera Steve De Wall tiene 14 Javier Pascual Rodríguez y 8 Santiago Botero los dos protagonistas de la etapa de ayer Santiago Botero es el líder de la clasificación de la regularidad empatado a puntos con Tom Estels los dos ganadores de etapa después está Joplancaer con 24 puntos y este es Santi Blanco aunque esto corresponde a Juan Miguel Mercado que es el primer andaluza en la clasificación general con imágenes de la etapa de ayer con los dos protagonistas y el primer español naturalmente Javier Pascual Rodríguez el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca líder de la general como su equipo el Kelme Costa Blanca que dirige Álvaro Pino ahí le tienen es el líder con 1.44 de ventaja sobre el vitalicio 2.47 sobre Vanesto y 4.01 sobre los equipos que marchan a continuación la clasificación general con Javier Pascual Rodríguez en el mismo tiempo Santiago Botero ya 1.18 Moller Blanco De Wolf y también el corredor del equipo Vanesto Francisco de Wolf de Wolf de Wolf de Wolf de Wolf